Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Muy buenas familia, bienvenidos un día más a La Huella. Hoy os traemos un episodio que para muchos de vosotros va a ser súper interesante, ya que vamos a conocer en profundidad una de las escuelas más elegidas por nuestros estudiantes internacionales en Malta. Hoy conoceremos todo acerca de estudiar en Atlas Language School. Y como siempre, antes de empezar con el episodio de hoy, quiero darle a mi bienvenida a Kevin Estefan, representante de ventas en Latinoamérica de Atlas School. Kevin, bienvenido a La Huella, ¿cómo estás? Hola Yago, muy bien afortunadamente, ¿y tú cómo vas? Muy bien, gracias. Para nosotros, la verdad es que es un verdadero placer tener invitados como tú en nuestros episodios, ya que siempre nos contáis un montón de información interesante y nuestros oyentes pueden conocer más acerca de vuestras escuelas. Y la verdad que hoy estamos con muchas ganas de conocer más sobre Atlas. Así que nada, antes de comenzar la entrevista, tengo que preguntarte, es obligatorio siempre, 100%, si te apetece tomar un café. Claro que sí, con muchísimo gusto. Te acepto un cappuccino para empezar a charlar de esta gran escuela y para compartirles información de valor de todos los ventajas que tiene estudiar y trabajar en Malta. Venga, pues marchando ese cappuccino para Kevin y comenzamos. Bueno Kevin, pues para comenzar el capítulo de hoy, nos encantaría que nos pusieras en contexto acerca de Atlas. Así que nada, si quieres nos cuentas quiénes sois, dónde estáis ubicados, en qué ciudad está presente vuestra escuela y toda la información que tú quieras. Claro que sí, muchísimas gracias Yago. Pues mira, Atlas Language School nace hace 20 años, precisamente este año 2023 cumplimos 20 años de trayectoria en la industria de la educación y en Malta, en el 2019, aperturamos nuestro campus en esta maravillosa isla en el Mediterráneo. Nosotros siempre habíamos querido seguir creciendo y hemos continuado creciendo año tras año en nuestra marca Atlas Language School y como te comparto, decidimos montar un nuevo campus. ¿Por qué Malta? Porque es un destino apetecido por muchos estudiantes internacionales y porque es un país que en Europa se ha destacado mucho porque como estudiantes internacionales, los estudiantes tenemos la posibilidad de vivir una experiencia única, de estar en un lugar en donde están sucediendo muchísimas cosas al tiempo y adicional, es un lugar muy académico, pero también con muchísima vida social, que son los componentes que normalmente un estudiante internacional busca a la hora de irse a estudiar inglés en el exterior. Importante contarte que nosotros en Malta estamos ubicados a 10 minutos caminando de St. Julian's. St. Julian's es una de las ciudades principales de la isla y es un centro de encuentro de todos los estudiantes internacionales que viajan a la isla. Entonces nosotros dijimos queremos estar muy cerca de donde pasa toda la acción, pero no en donde sucede la acción. Entonces por esa razón estamos ubicados en un barrio llamado Pembroke. Este barrio es un barrio súper residencial, es un barrio que pues afortunadamente cerca de la escuela vamos a encontrar una universidad, otras escuelas de inglés, es un barrio muy 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 tranquilo y es un barrio en donde como te digo estamos muy bien ubicados ya que a 10 minutos caminando vamos a encontrar una de las ciudades principales de la isla y vamos a encontrar obviamente múltiples oportunidades de planes, oportunidades laborales y vamos a poder obviamente movernos de una manera muy fácil y sencilla. Bueno pues Kevin, la verdad que con la respuesta que nos has dado que es hiper completa, es súper completa, me dejas ya sin palabras para la segunda pregunta que te queríamos hacer, que era acerca de cuáles son las comodidades que podemos encontrar alrededor de las instalaciones de Atlas. Sobre todo a nosotros nos nos encanta pues que al final esté pues cerca de la ciudad en San Julián y esto siempre pensamos que es una gran ventaja para los estudiantes y tenemos en cuenta que el campus de Atlas cuenta con todo tipo de servicios y comodidades para hacer sentir a sus estudiantes como en casa desde el primer momento que llegan a Malta. Pero bueno, si quieres contarnos un poquito más acerca de esas comodidades, aunque ya nos has dado esas pinceladas en la primera pregunta, puedes contarnos mucho más. Claro que sí, pues mira, imagínate nosotros en la escuela, somos una escuela boutique y somos una escuela que cuenta con 10 aulas de clases, tenemos una sala de sistemas, tenemos una cafetería para los estudiantes dentro de la escuela. Cerca de la escuela, pues como te comentaba, tenemos a San Julián, pero también ahí está es Lima, está la Valeta que es la capital, muy cerca, sí, y ya obviamente durante todas las semanas nosotros realizamos diferentes tipos de actividades para que los estudiantes realmente conozcan Malta. Vamos a Marshallock, vamos a Mdina, vamos a Village, que es una zona muy turística de la isla y queremos mostrarle a los estudiantes todas las zonas y todas las ciudades y todos los lugares para conocer. Es una isla llena de historia, es una isla con muchísima, muchísima cultura y es una isla con 300 días de sol al año. Entonces lo que nosotros queremos es que los estudiantes no solamente disfruten la escuela y disfruten de las instalaciones que tenemos nosotros para ellos, sino que también conozcan los diferentes lugares y las diferentes zonas que ofrece la isla para uno disfrutar y uno conocer. Importantísimo contarte que nosotros queremos, pues obviamente, hacer de la experiencia del estudiante pues del mayor disfrute y por esa razón contamos con un programa social. Ese programa social es un programa lleno de actividades todas las semanas, desde el lunes, incluso los fines de semana, para eso, para que conozcamos, ¿no? Para que viajemos, para que recorramos y también contarle a los estudiantes que estando en Malta yo estoy interconectado con toda Europa. Entonces, si nosotros un fin de semana tenemos ganas de conocer otros países europeos, lo vamos a poder hacer porque pues fácilmente nos podemos movilizar, ¿no? Un tiquete a Milán, por ejemplo, yo estuve hace unas semanas en Malta y te comparto un tiquete a Milán, me costó ida y regreso aproximadamente 40 euros, que realmente es muy accesible, es muy accesible para nosotros los estudiantes internacionales estando allá, poder conocer otros países de Europa. Entonces, voy a vivir en un país mediterráneo, voy a estar viviendo en una isla espectacular, pero voy a tener la posibilidad también de conocer otros países de la región. Esa es la gran ventaja de Malta, te compartiría como destino para los estudiantes en Latinoamérica y en Europa también. Kevin, quiero un curso de inglés, pero ya, ¿eh? Me ha encantado, me has convencido, o sea, me parece todo lo que nos has dicho súper, súper interesante y que tengáis un programa social así con un montón de eventos, actividades, al final también es lo que hace guay, ¿no? Interesantes las experiencias de estudiar en el extranjero, ya sea Malta o sea Australia o sea otro destino. Al final, ir solo a clase, pues, no sé, está bien ir a clase, ¿no? Porque al final todos tenemos que ir y hay que aprender, pues, las formas gramaticales y aprender, pues, todo este tipo de cositas. Pero luego, cuando también aprendes más, es disfrutando, ¿no? Cuando estás haciendo todo este tipo de actividades con gente nueva, gente internacional, no sé, nos parece súper guay. Genial, genial. Es que mira que sí, o sea, no solamente es un curso de inglés el que estamos comprando, estamos comprando una experiencia completa. Entonces, cuando nosotros compramos un tipo de viajes de estos internacionales, tenemos que tener presente que tenemos que dedicarle unas horas del día a la parte académica. Pero el hecho de que sea una experiencia inmersiva, total, también queremos que los estudiantes conozcan a otros estudiantes internacionales, que practiquen el inglés en la calle y que conozcan el lugar en donde están viviendo. Y adicional, que trabajen legalmente también. Entonces, todo el objetivo de la experiencia va a ser siempre perfeccionar tu nivel de inglés. Pero no es suficiente con la parte académica. Y por esa razón, entendiéndolo nosotros en la escuela, queremos darles esos valores agregados al estudiante de tener todas estas actividades extraescolares después de clases. Y nos consta que lo hacéis. Lo estáis haciendo súper bien. Bueno, pues, venga, si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Cuéntame. Bueno, ahora ya que sí que podemos poner a Atlas en el mapa y sabemos todas las grandes ventajas que tiene, nos gustaría saber un poquito más acerca de qué tipos de cursos ofrecéis en la escuela. Porque esto también es una cosita, pues bueno, que al final nos preguntan mucho los estudiantes y quieren saber acerca de los cursos que pueden hacer. Totalmente de acuerdo contigo. Pues mira, nosotros tenemos una oferta amplia de programas de este estudio. Bueno, empezamos inicialmente con inglés general y inglés intensivo. Sabemos que existen estudiantes que están interesados en ir a estudiar el idioma, ¿sí? Y nosotros queremos, obviamente, ayudarles a que logren mejorar su nivel. ¿Por qué tenemos un curso de inglés general y un curso de inglés general intensivo? El inglés general está enfocado para estudiantes que quieren ir a practicar el idioma, ir a perfeccionarlo, pero a un ritmo de pronto más tranquilo. Ya el inglés intensivo es para estos estudiantes que tienen poco tiempo. Nos dicen a nosotros, mira, tengo una presentación en un evento en dos meses o tengo que presentar un examen internacional o tengo que aplicar una beca en el exterior. Entonces, por esa razón, tenemos estos intensivos, pero también tenemos el inglés general. Otro programa, otra opción de curso muy interesante es la preparación para exámenes internacionales. Nosotros en Atlas les podemos ayudar a los estudiantes a prepararse para dos exámenes. El Cambridge, que es un examen que tú presentas y es pálido de por vida, o el IELTS, que es un examen internacional también, que es válido por dos años. Entonces, ambos exámenes los estudiantes pueden prepararse en nuestra escuela. Hay un programa que es muy famoso en Latinoamérica y en otros países de Europa que se llama el Academic Year, que es un programa de seis meses. Muchos estudiantes nos dicen a nosotros, quiero ir, quiero estudiar y quiero vivir una experiencia, pero sé que de pronto en dos meses es muy poco tiempo. ¿Cuál es el tiempo recomendado, Kevin, que tú me darías para poder hacer este tipo de experiencia? Entonces, este curso que se llama Academic Year, que es un curso de 24 semanas, pues obviamente es un periodo un poco más extenso en donde le permite al estudiante vivir más la experiencia y mejorar mucho más su inglés. Tenemos otro programa muy interesante que se llama el Erasmus Plus Teacher Training. Es un programa enfocado para profesores que ya hablan inglés y quieren mejorar su nivel o quieren enfocar sus habilidades de comunicación en el área de la educación. Hay un programa también adicional que se llama Grupo o Mini Estadía. Y este programa, por ejemplo, supongamos que tú me dices a mí, tengo una compañía, tengo una empresa, una multinacional que quiere enviar, Kevin, 10 personas al tiempo. ¿Ustedes pueden ayudarnos con esto? Sí lo podemos hacer también. Y finalmente, para los chicos menores de edad, nosotros tenemos unos programas educativos que se llaman Junior Summers. Básicamente estos campamentos de verano se realizan en el mes de julio, son cuatro semanas y estudiantes entre los 11 y 17 años podrían viajar a Malta a vivir una experiencia inmersiva. Son niños y niñas menores de edad en donde estudiarían cuatro semanas inglés y esas cuatro semanas van a venir llenas de excursiones, de actividades extraescolares para que obviamente ellos conozcan la isla, la historia de la isla y la cultura de la isla. Entonces, en resumen, esos son nuestros programas como tal, Yago, y pues dependiendo de cada estudiante, de su edad, de su interés, nosotros les vamos a recomendar con apoyo de ustedes cuál programa conviene más versus otro. Bueno, pues como al final, como acabamos de escuchar, pues toda la oferta de cursos de la escuela Atlas Language School es bastante extensa, la verdad. Y lo que sí que hay que destacar es que está principalmente enfocada en el aprendizaje del inglés. En lingos también nos gustaría destacar que las clases están formadas por grupos mixtos de gente de todas partes del mundo y que los profesores que te enseñan pues son expertos en ayudarte a sacar todo tu rendimiento, ¿no? Correcto. Adicional, algo para agregar de lo que tú mencionas, nuestros profesores, si bien son profesores malteses, también tenemos profesores de todas las nacionalidades. Entonces, en clase nosotros vamos a recibir diferentes acentos. Normalmente, pues, predomina el británico, pero van a haber profesores de Canadá, de Estados Unidos, de Sudáfrica y de Europa y de Inglaterra. Entonces, es muy interesante porque si bien tenemos compañeros de todo el mundo, también tenemos profesores de todo el mundo para recibir acentos de todo el mundo. Claro, sí, sí, eso es súper interesante. Bueno, y además en Atlas Language School nunca te sentirás fuera de tu nivel. No vas a estar en un nivel equivocado, ¿no? Porque cada clase se adapta a la edad de cada grupo de estudio y tienen muy en cuenta las necesidades que tengan los estudiantes de esa clase también, ¿no? Es correcto. Vale, pues nada, Kevin, perfecto. La verdad es que también nos has detallado súper bien todos los cursos que podemos encontrar en Atlas. Así que si quieres vamos a pasar a otra de las preguntas que son súper interesantes para nuestros estudiantes y es que en comparación con otras escuelas, ¿cómo de competitivos sois en el precio? Bueno, mira, nosotros entendemos que existen diferentes tipos de instituciones en Malta. Sabemos que hay diferentes tipos de calidad de institución también y somos conscientes de ello. Y por esa razón nosotros lanzamos promociones y ofertas durante todo el año. La invitación siempre va a ser que confirmen con el equipo de trabajo en la agencia de estudios para validar el tema de los precios y también dependiendo de nuestro origen o nuestra nacionalidad. Puesto que nosotros tenemos unos precios especiales para el mercado de Turquía, para el mercado de España, para el mercado de Latinoamérica, para el mercado de Brasil. Entonces, dependiendo de tu nacionalidad, claramente van a haber precios y promociones distintas en el momento en que yo decida viajar y decida buscar información. Realmente nosotros hemos hecho una investigación muy consciente y hemos dicho, listo, no queremos ser la escuela más costosa de Malta, pero tampoco somos la escuela más económica. Cuando un estudiante decide comprar un programa de estudios con Atlas, está comprando 20 años de trayectoria, está comprando un programa de estudios académico de alta calidad, de un programa en donde la escuela hemos tenido la fortuna de ser los ganadores del premio como Mejor Escuela de Europa durante dos veces y hemos estado como finalistas también como Mejor Escuela de Europa. Entonces, nuestro precio está directamente relacionado con esa calidad y esas ventajas que ofrece como institución. Los estudiantes, por ejemplo, en Europa van a encontrar un programa en donde nosotros vendemos el programa de idiomas y vendemos también el tema de la acomodación. Malta, si bien es una isla pequeña, nosotros queremos cubrirle al estudiante ambas opciones, tanto el curso como la acomodación. Entonces, nosotros manejamos unos precios en forma de paquete. Dependiendo del número de semanas que tú quieras viajar, si son de 1 a 8 semanas o de 9 a 16 o más de 16 o 24 semanas, que es lo que les encanta a los estudiantes de Latinoamérica viajar, si tú decides comprar tu programa de estudios y tu acomodación, pues obviamente van a haber unos precios distintos. Para ponerte un ejemplo, aproximadamente un paquete de precio semanal oscila entre los 400 a los 380 euros dependiendo del número de semanas. Si yo escojo 16 semanas, pues el precio por semana me va a salir aproximadamente en 315 euros la semana. Pero como te digo, estos precios se modifican y cambian dependiendo de la nacionalidad del estudiante. Ahora bien, si yo decido comprar un paquete, normalmente esos paquetes incluyen recogida al aeropuerto totalmente gratis, matrícula totalmente gratis, los primeros materiales totalmente gratis y el estudiante simplemente tiene que consignar 100 euros de depósito para su acomodación en caso de que dañe algo. Pero si al final todo lo entregamos como lo recibimos, vamos a recibir de regreso ese dinero a nuestra cuenta de banco o en efectivo. Entonces, sí, nosotros somos muy buenos en el tema de las promociones que tenemos a nivel de paquetes, curso y acomodación. Pero sí, por hipotéticamente hablando, un estudiante nos dice, oye, Yago, solamente necesito un curso de idiomas. Yo ya tengo amigos o familiares en Malta, ya tengo un lugar donde me voy a quedar. Entonces, también nosotros les podemos ofrecer a esos estudiantes un precio especial y un valor especial también por solamente el curso. Bueno, pues también muy, muy completo. Yo creo que seguro que le ha quedado súper clarito a todo el mundo. Y ya que nos has comentado, porque a nosotros nos parece un servicio súper interesante, te queríamos preguntar acerca de las cualidades, que si tuvieras que destacar una cualidad de Atlas, ¿cuál sería? No hace falta que nos destaquéis una en concreto, porque no nos cabe duda de que tiene un montón de cualidades buenísimas. Pero, por ejemplo, para nosotros, la que nos acabas también de comentar del servicio de alojamiento para estudiantes, nos parece súper importante. Y es que también a la hora de estudiar en el extranjero, una de las primeras cosas que necesitarás conocer una vez ya sabes el destino en el que quieres y la escuela donde vas a matricularte, es dónde te vas a quedar. Y es algo que al final todos tenemos que pasar por ahí. ¿Dónde nos quedamos? Y, bueno, pues como bien también has mencionado, Kevin, que en Atlas Language School esto es algo súper sencillo, ¿no? Porque ya que directamente ya te buscan a los estudiantes que se encuentren como en casa desde el primer día. Y nada, eso ofrecéis a vuestros alumnos diversas opciones de alojamiento cerca de las escuelas, como apartamentos para estudiantes o alojamiento con familias maltesas. Es que fíjate que nosotros identificamos que no solamente, como te decía, es irnos a estudiar inglés a una buena institución, sino también en dónde vamos a vivir, afecta directamente la experiencia. Entonces, por esa misma razón, para nosotros prima y es súper importante ofrecer un servicio de acomodación de alta calidad. Nosotros contamos con aproximadamente 12 apartamentos en Malta. Estos apartamentos están ubicados en Suecky, que es un barrio a 10 minutos caminando, de Pembroke, que es donde está ubicado Atlas Language School. Y estos apartamentos nosotros los llamamos Superior Apartments. ¿Por qué razón? Son apartamentos modernos, son edificios nuevos, son apartamentos en donde ofrecemos habitaciones para una solo estudiante o para dos estudiantes. Y estos apartamentos parecen Airbnbs, que son full amoblados. Los he visto en la página web y están chulísimos. Son muy, muy bonitos. Estos apartamentos cuentan con aire acondicionado, al estudiante se le entregan toallas y sábanas a la llegada. El estudiante obviamente comparte este apartamento con otros estudiantes internacionales de Atlas y los apartamentos cuentan con unas zonas comunes. Hay Wi-Fi, hay televisión, por cable. Normalmente esos apartamentos tienen unas zonas comunes como la cocina, en donde ellos van a poder cocinar sus alimentos con compras de supermercado semanal. Y esos apartamentos, semana a semana, son supervisados por un equipo de trabajo, en donde queremos que todo funcione, de la mejor manera posible. Entonces sí, es un valor agregado de la experiencia, nuestros apartamentos y la opción de alojamiento que tenemos. Como te compartía, simplemente caminando a la escuela estamos a 10 o 12 minutos. Entonces esto se traduce en calidad de vida. Estoy estudiando cerca a mi escuela y adicional estoy viviendo en una zona muy atractiva, puesto que a 15 minutos tenemos a San Julián, que es una ciudad en donde muchos estudiantes internacionales logramos encontrar ofertas laborales y logramos ubicarnos a nivel de trabajo. Entonces vivimos una burbuja, si te das cuenta. Porque todo es a media hora máximo exagerando. Pues más que mejor. La verdad es que sin lugar a duda esto es una cualidad y es un servicio excelente que tengáis este tipo de alojamientos para estudiantes. y sin lugar a duda también es lo que tú comentabas. Al final es el cómputo de todo, es el pack en sí que hace que no solo sea me voy a estudiar inglés, es que es la experiencia que te hace el poder volver a casa y estar con un montón de estudiantes internacionales en tu misma onda, que estáis en el mismo mood, que hacéis las mismas actividades, que hacéis... Bueno, al final todo eso y haces un montón de amistades que te las llevas para toda la vida y ojalá yo pudiera haber estado en una residencia así cuando yo estudié inglés en su día. Pero bueno, yo también viví de mi experiencia y me lo pasé súper guay. Súper, súper bien eso. Bueno, pues para terminar la entrevista me gustaría hacerte una pregunta un poquito más personal. Cuéntame. Si pudieras dar un consejo a los estudiantes internacionales que están pensando en emprender una aventura en Malta, ¿cuál sería? Perfecto, Yago. Mira, a nivel personal yo te comparto es súper importante ser muy organizados en este tipo de proyectos. ¿A qué me refiero con ser organizados? Siempre es importante planear. Hay una ventaja gigante con Malta como destino y es la facilidad para entrar al país de muchos países en el mundo, pero al mismo tiempo es importante entender que estos planes requieren de una búsqueda adecuada de un programa de estudios, de una búsqueda de acomodación que afortunadamente nosotros en Atlas la vamos a cubrir, pero es importante con tiempo organizarnos para la planeación. Los pagos, la compra de etiquetes de vuelo. Si yo planeo mi viaje, quizás voy a poder ahorrar dinero en ese proyecto de estudios al exterior. Claramente yo puedo tomar la decisión hoy con este podcast que acabo de escuchar y viajar la próxima semana. Una, es viable y se puede, pero te va a valer un poco más. Si tú decides ahorrar, si tú decides planear con tiempo tu proyecto, pues claramente va a haber, eso va a estar representado en ahorro de dinero en tu bolsillo al momento del viaje. Entonces sí, una invitación muy importante es esa. Planeemos los proyectos de estudio. Dos, busquemos un equipo de trabajo que me apoye. Yo le digo siempre a mis estudiantes, yo puedo solo y siempre lo he podido solo, pero también es importante saber que hay empresas que se dedican a darnos acompañamiento y ayuda en estos trámites y no nos cobran nada por el acompañamiento. Empresas como la tuya, entonces yo le digo a los estudiantes siempre es aprovecha que hay equipos de trabajo con personas que ya han vivido la experiencia. Si esta es tu primera vez que sales del país, que sales a vivir una experiencia en el exterior, pues apóyate de expertos en el tema, porque ellos ya lo vivieron, ellos ya saben cuáles son los miedos que enfrentamos, saben cuáles son los interrogantes, dudas, peligros. Entonces es importantísimo darnos apoyo y acompañamiento de este tipo de compañías. Y tres, llevar la mente abierta. La mente abierta a aprender, la mente abierta a todo lo que vamos a conocer, la mente abierta a todas las experiencias que vamos a tener la posibilidad de vivir. Sí, porque mira que muchos estudiantes van con preconceptos o ideas y no le dan la oportunidad a las personas, a las culturas de interactuar y conocerse. Entonces, si yo llevo la mente abierta a este tipo de experiencias, pues claramente voy a tener muchísimas más experiencias que contar y agregarle a mi vida. Y básicamente yo te diría que esos son como los tres consejos así súper personales que yo les comparto a la gente al momento de estos viajes al exterior. Pues sí, a ver, yo creo que este último consejo de ir con la mente abierta, sí que es verdad que yo considero que hay que ir como si fuese una esponja. Hay que ir con la mente abierta e intentar absorber acerca de la cultura, de la gente, formas de pensar. Entonces, al final, todo eso es lo que nos enriquece durante toda la experiencia. Y sí que es verdad que al final cuando viajamos al extranjero vamos con un montón de miedos y hay momentos que nos podemos sentir frustrados o bloqueados o con miedo. Es algo normal. De hecho, lo comentamos mucho también en nuestros podcast. Pero es lo que tú dices. Hay que ir con la mente abierta. Si no, no va a pasar nada. Vas a vivir una experiencia increíble. Vas a ir una temporada, vas a aprender el idioma, vas a conocer gente nueva, vas a poder visitar lugares nuevos con todos los programas sociales que hacéis en la escuela. Vas a conocer gente en la residencia. Al final, no sé, es simplemente lo que tú comentas. Ir con una mentalidad súper abierta y disfrutar al máximo de esa experiencia incluso cuando trabajas. Yo, por ejemplo, cuando estuve viviendo mi experiencia en Australia, yo no tenía idioma. Y cuando empecé a trabajar, pues bueno, como no sabía hablar inglés, yo comencé a trabajar fregando platos en un restaurante italiano. Súper. ¿Me lo tomaba como algo malo? No, no. Yo no me lo tomé como algo negativo. Yo me lo tomé como parte del aprendizaje. Y eso es lo que a mí me hizo avanzar de una manera súper rápida con mi idioma y disfrutar de mi experiencia. No era el trabajo de mis sueños, evidentemente. Me pasaba cuatro horas o cinco horas al día fregando platos. Pero, claro, yo lo absorbía como algo positivo. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. El cocinero me hablaba de una cosa, de pásame las gambas o pásame un plato o pásame lo otro. Entonces, yo iba cogiendo vocabulario y al final era, pues eso, lo que hablábamos, parte de la experiencia. No es solo estar en la escuela. Es todo. Entonces, tienes que coger y absorber como una esponja toda la información y todas las experiencias que estás viviendo. Así que me parece súper, súper buen consejo que les das a los estudiantes internacionales que están, bueno, pensando en emprender una aventura en Malta. Sí, no. Básicamente te comparto es eso, siempre llevar esa mente abierta y como tú lo mencionas, en la parte laboral es clave también. Porque, es decir, bueno, con ese dinero me ayudo a mantenerme y adicional, practico más el inglés. Hay dos beneficios del hecho de trabajar. Como tú también lo dices, son trabajos quizás informales, no calificados, que de pronto no haríamos en nuestros países de orígenes, pero nos van a permitir vivir una mejor experiencia y aprender mucho más. Eso hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento también. Puede que tengas suerte y a lo mejor eres, no lo sé, pongo un ejemplo, diseñador gráfico y puede que llegues al país y encuentres una empresa y te pongas a trabajar de diseñador gráfico, pero bueno, que lo más común si vamos a estudiar inglés es porque no tenemos idioma o queremos perfeccionar ese idioma. Entonces, pues, lo más común es que hagas trabajos en los que no harías en tu país, como tú has dicho ahora mismo. Pero bueno, que al final es lo que yo siempre he querido es tomar todas las experiencias como algo positivo y es lo que al final te hace vivir una experiencia enriquecedora y avanzar súper rápido en la vida en general. Totalmente de acuerdo contigo, Yago. Bueno, pues, venga, vamos, si quieres pasamos a la sección de preguntas frecuentes. Venga, Kevin, dos preguntitas, ¿vale? No son muy largas. Nos pregunta Santiago Rodríguez desde Colombia. ¿Cuánto dura un curso de inglés en Malta? Bueno, normalmente los estudiantes pueden viajar desde un mes hasta un año a Malta. Realmente depende de cuánto nivel necesita Santiago. Entonces, Santiago, yo te puedo decir a ti si quieres subir dos niveles de inglés, la recomendación es viajar de 20 a 24 semanas aproximadamente, es decir, seis meses. Pero puedes escoger viajar uno, dos, tres o hasta un año y ahí estudiar inglés en Malta. Como siempre, pues, esta es una pregunta que es también súper común entre nuestros estudiantes internacionales y, pues, bueno, la duración del curso también siempre va a depender de ti, de tu nivel y de los objetivos que tú tengas como estudiante. Como bien nos ha comentado Kevin, pues en Malta puedes estudiar cursos de inglés de un mes o incluso de un año. Al final, la duración del curso va a estar en tus manos, en lo que tú elijas. Es correcto. Venga, pues vamos a pasar a la segunda pregunta y nos pregunta María Molina desde España. ¿Qué inglés aprenderé en Malta? Bueno María, normalmente se aprende el inglés británico aunque como les comentaba en nuestra salón de clase tenemos profesores de muchas nacionalidades porque no queremos que te cases con un solo acento. Entonces, el 80% es un inglés británico pero también vas a encontrar un profesor de pronto de Sudáfrica, un profesor canadiense, un profesor en europeo. Entonces, queremos que eduques tu oído a diferentes acentos porque Malta es eso. Malta es mezcla de culturas. Malta es mezcla de acentos. Malta es mezcla de historias de italianos, de franceses, de ingleses, de árabes. Entonces, queremos que tú a nivel cultura y a nivel país también entiendas que hay diferentes acentos que te van a enriquecer. Entonces, si bien el principal es el británico, vamos a estar influenciados por otros acentos. Pues María, esta pregunta me ha parecido que es buenísima, es súper curiosa, sí que es verdad que nos la hacen un montón de estudiantes pero nunca la habíamos comentado en ninguno de nuestros episodios y me ha parecido súper guay que la podamos comentar en el episodio de estudiar con Atlas en Malta y básicamente pues es que en Malta se estudia inglés británico pero es lo que nos comenta Kevin, en la isla en tu día a día vas a convivir con muchísimos acentos diferentes gracias a la mente tan multicultural que hay en la isla. Entonces, desde nuestro punto de vista esto es una gran oportunidad para afinar el oído y aprender mucho más inglés durante tu experiencia. Y hasta aquí la entrevista de hoy muchísimas gracias Kevin ha sido un placer tenerte aquí me ha encantado el episodio de hoy nos has dado un montón de información útil creo que la información está súper clara si hay alguna duda siempre nuestros estudiantes nos pueden escribir nos pueden dejar la información y estaremos encantados de responder pero vamos que nos ha sido súper interesante poder escuchar más acerca de Atlas. Muchas gracias Yago a ti por la invitación y espero recibir muchas más invitaciones para seguir hablando de nuestros destinos. Un abrazo. Contamos con vosotros un abrazo. Que estés bien chao chao. Bueno, esperamos que toda la información mencionada en este capítulo os haya servido de gran ayuda y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero encontraréis en la cajita de descripción el blog de Dingos. Y ahora me despido con una frase anónima que dice así la vida es corta el mundo es ancho viaja más preocúpate menos. Y nada familia pues hasta aquí el café de hoy ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto recuerda que nos puedes encontrar en dingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda si tienes ganas de estudiar en extranjero nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!